Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en míos enciertos, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros nos acercamos a la fe, hay dos maneras de ver la fe. Una, como algo que los seres humanos hacemos para acercarnos a Dios, y otra, como algo que Dios hace para acercarse a nosotros. Claro está, el milagro del Evangelio es claro, Dios se ha acercado a la humanidad por medio de Jesucristo, y ese es el mensaje que nosotros predicamos. Sin embargo, hay una realidad, y es que aún dentro del mismo mundo cristiano, nosotros tenemos dos visiones distintas de la salvación. Por un lado, tenemos a las personas que recarican la respuesta del ser humano a la oferta de Dios. Y esas personas, esos buenos hermanos, esas teologías que recargan la respuesta del ser humano, una de las cosas que hacen es que dicen que nosotros tenemos que buscar de Dios, que tenemos que esforzarnos en la gracia, que tenemos que buscar de la gracia del Señor, que necesitamos buscar la presencia de Dios todo el tiempo. En términos teológicos, a veces ese grupo se le llaman los hermanos arminianos, y eso viene del tiempo, tiempo después de la reforma, lo que a veces se llama el esculasticismo protestante. Cuando la gente empezó a pensar la fe, y este señor arminianos dijo que Dios le da gracia a todo el mundo, y que le da un poquito de gracia a todas las personas. Sin embargo, esa gracia solamente es suficiente para que uno pueda decidir si acepta o no la salvación. Y entonces cuando uno viene a la fe, es que viene la gracia plena de Dios, que nos permite entonces responder a la fe. Y déjenme decir, de la mayor parte de las iglesias protestantes y evangélicas tienen esa visión, ¿verdad? Dios nos llama a todos, nos da un poco de gracia divina a todos nosotros, pero entonces viene la respuesta de fe que nosotros tenemos que dar. Y por eso es que nosotros los evangélicos recalcamos tanto que hay que responder, que hay que venir al frente, que hay que confesar fe en su Cristo, y recalcamos la respuesta del ser humano a lo que Dios hace. Sin embargo, en otro campo dentro del mundo cristiano, es lo que se llama el campo reformado, la teología reformada, a veces se le llama la teología calvinista, y esa teología lo que hace es que recalca la acción de Dios. En vez de recalcar la respuesta del ser humano, recalca la acción de Dios. Y dice que Dios se ha acercado a nosotros, que Dios es el que nos da la gracia, que Dios es el que promete perdonar nuestros pecados, y que una vez nosotros entramos a la fe, Dios nos ayuda a parcerla. Hay personas que equivocadamente dicen, que la teología calvinista dice que salvo siempre salvo. Mire, eso nunca Calvino lo escribió, eso nunca lo dijo Calvino. Lo que Calvino sí dijo, en una doctrina que se llama la doctrina de perseverancia de los santos, es que si usted llega sinceramente a la fe, Dios no va a permitir que usted se pierda con miedo, y que la gracia de Dios nos ayuda a perseverar en la fe. Así que tenemos dos campos, ¿verdad? Uno, que recalca la importancia de nosotros en responder a Dios, y otro, que recalca la gracia de Dios que viene a nosotros, la iniciativa divina. Y uno se va a preguntar, ¿cuál de esos dos campos es verdaderamente bíblico? Y encontramos textos bíblicos que apoyan a Amba Piscos. Y que en el caso de los textos bíblicos que le leí, encontramos dos textos. Uno, que parece que afirma la iniciativa de Dios, y otro que parece que afirma la respuesta del Señor. Y están uno que trata el otro. Eso parece una paradoja, ¿verdad? Vamos a volvernos a leer, para que ustedes vean con toda realidad lo que les estoy diciendo. Versículo 12, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos, su iglesia amada, una iglesia que él mismo había fundado. Ahora Pablo está encarcelado, y no sabe si lo van a matar. Así que él le escribe, capítulo 2, versículo 12, a su amada iglesia, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temor. ¿Qué le estás diciendo? La iglesia en Filipos siempre ha sido una buena iglesia, y los hermanos desde que llegaron a la fe, han estado perseverando, obedeciendo la palabra de Dios. Y él dice, cuando yo estaba con ustedes, ustedes obedecían la palabra. Y ahora que no estoy, ustedes la seguirán obedeciendo. Pero él sabe que pronto los van a matar. Así que él le dice a los hermanos, como ustedes hacían cuando no estaba con ustedes, y como lo han hecho cuando ya no estaban con ustedes, ahora que está el manto de la muerte, cayendo sobre mí, ocúpense de su salvación con temor y temor. Noten cómo este hermano, este pastor, le dice a su iglesia amada, que él mismo fundó, yo estoy pronto para irme. Y si usted lee el versículo 17, ese mismo capítulo dice, y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo todos. ¿Qué es eso de ser derramado en libación? Una animación era una ofrenda que le hacían a los dioses paganos. Y era cuando usted agarraba un poco de vino y tiraba un chorrito de vino al piso frente a una imagen o un ídolo de un dios pagano. Eso es una animación. Y Pablo está diciendo que él, su santo, va a ser derramada como una ofrenda, no a los dioses paganos, sino al dios verdadero. Y que él, a los que van a morir, va a dar su vida de sacrificio en beneficio de todos aquellos hermanos a quienes ha predicado con amor. Y dice que él se goza de morir de esa manera. Porque está muriendo por el Evangelio. Está muriendo por predicar la palabra. Está muriendo por bendecir a la gente. Está muriendo por confesar que Jesucristo es el Señor. Está muriendo porque no se quitó. No dejó la fe. Y por eso dice que su muerte no es una muerte en vano, es un sacrificio al Galápagos. Y él te dice a los hermanos de Filipo, a la iglesia de Filipo, a los hermanos y las hermanas de Filipo, que ellos tienen que trabajar, ocuparse, esforzarse en su salvación. Y que hay que hacerlo con temor y temblor. Porque nuestro dios no juega nuestro dios es un dios santo. Y nosotros necesitamos lograr la santidad de Dios. Y por eso no nos acercamos a Dios con temor y temblor. Ahí parece que el apóstol Pablo está diciendo que la salvación depende de nuestra respuesta, ¿verdad? Ocupamos nuestra salvación con temor y temblor. Pero mira lo que dice el Francisco Versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el que ve como el hacer por su santo. o sea, que Dios es el que pone en nosotros el deseo de servirle, el querer. Y Dios es el que nos capacita para la vida que requiere el hacer. Y este versículo parece que recalca la iniciativa que no depende de la salvación de nosotros sino que depende única y completamente de la gracia de Dios que es el que opera en nosotros tanto el deseo como la capacidad de perseverar. Entonces tenemos lo que se llama en buen español una paradoja, una pariente contradicción y usted me va a preguntar hermano pues la salvación depende de nosotros o depende de Dios. Y la respuesta a esa pregunta es que sí. La salvación tiene estos dos aspectos estos dos polos que tenemos que mantenerlo en intención. Sí. Dios es el que viene a nosotros y nos capacita para querer servirle y para poder servirle pero eso no quita que usted y yo nos tenemos que esforzar en la gracia y ocuparnos de nuestra salvación. con temor y temor. Es cierto que usted y yo tenemos que responder a la palabra de Dios pero qué bueno y qué lindo que Dios es el que nos capacita para poder permanecer en su presión. Y por eso creo que hay la tensión aquí que tienen los polos. Por un lado está la respuesta del ser humano y esa respuesta tiene que ser asertiva tenemos que buscar que Dios pero por otro lado qué lindo y qué bueno que esto no depende solamente de nosotros sino que Dios opera en nosotros tanto en querer como en eso. y usted me va a preguntar hermano hermano Pablo y cómo es que Dios opera en nosotros esas dos cosas el querer hacer algo y el poder hacer algo. Si usted vea el capítulo 5 de la carta que el mismo apóstol Pablo escribió a la iglesia en Galacia las iglesias en Galacia por eso se llaman Galax la carta en Galax va a encontrar que en el capítulo 5 versículos 22 y 23 el apóstol Pablo habla de algo que se llama el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu es un grupo de virtudes que el Espíritu Santo siembra en el corazón de los creyentes y permite que crezcan en el corazón del Espíritu. Otra manera de verlo es que es un grupo de valores que Dios siembra en el corazón del creyente o sea esto es el querer y que dice la Biblia mas el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia felignidad bondad fe mansedumbre y templanza contra tales cosas no hay de ese es el querer Dios es el que obra de nosotros el querer como el hacer y cual es el querer aquí tenemos nueve virtudes que Dios pone en el corazón del creyente Dios al creyente le da amor la capacidad de amar a una gente que no quiere ser amada le da gozo que es la capacidad de uno estar positivo y feliz aún en medio de la prueba y de la necesidad Dios da paz y la paz se refiere a dos cosas primero el bienestar tener todo lo necesario para la vida y lo otro que han terminado los conflictos y ya no tenemos que pelear por Dios encontramos entonces la paciencia y paciencia literalmente lo que quiere decir es la capacidad de sufrir mucho macrofumía en griego es la capacidad de usted aguantar mucho y de usted mantener la calma aún en medio del sufrimiento la benignidad y la bondad es la capacidad de hacer lo bueno de hacer el bien de no pagar el mal por mal sino de nosotros para hacer lo bueno en todos los momentos de la vida la fe la fe es confianza en Dios confianza en Dios la mansedumbre no es el tonto no es usted poder mantenerse calmado y poder mantener su carácter aún en los momentos más difíciles de la vida eso es un valor muy importante y finalmente la templanza la templanza es tener un carácter escuánimo o sea no ser una persona que hoy está bien y mañana está mal y pasado mañana está explotando y el otro día está llorando y vuelve a estar bien para volver a estar mal no necesitamos tener la presa tener un carácter estable y vea que estos nueve frutos este colectivo de nueve frutos que la Biblia llama el fruto del Espíritu es como Dios obra en nosotros el querer y lo vemos claro Dios pone en nosotros estas virtudes Dios siembra en nosotros estas virtudes y cuantas veces hemos visto como Dios transforma a personas hemos visto personas violentas que se pasaban cayendo con todo el mundo y llegan a la fe y en unos pocos años de estar adorando al Cristo de la gloria se la advierte en personas dulces amorosas llenas de la gracia de Dios yo conozco una pareja que es de las parejas que más se ama de todas las que yo he visto en la vida y un día yo le digo a ellos dos ustedes parecen que son novios y ustedes tienen ese amor el uno por el otro y ustedes son un ejemplo para las parejas y él comenzó a mi coraje y me dice pastor yo tengo que decirle que no siempre fue así y que hubo un momento que yo le di una parisa a mi esposa y la golpeé tanto que cuando ella acabó de hacer compras al supermercado el otro día un policía la pagó y le preguntó que por qué ella estaba golpeada a las dos horas se presentó la policía a mi trabajo que tenía un trabajo ejecutivo y lo arrestaron se encató a sus compañeros y pasó tres días en la cárcel y cuando llegó a la cárcel él tenía rencor contra su esposa que estaba planificando hacer toda una serie de cosas horribles cuando llegara a su casa pero allí estando en la cárcel el Señor abrió a su corazón y allí él se arrepintió de su pecado cuando salió empezó a buscar de Dios le pidió perdón a su esposa jamás la volvió a aburrir jamás la volvió a insultar y después me los encontré pastoreando en mi iglesia y cuando la gente escucha esa historia dicen es imposible que ese hombre que es tan amoroso haya golpeado a su Señor y tiene razón en él es imposible que el hombre que él es hoy pueda hacer eso pero sabe por qué fue que puedo cambiar porque el Espíritu Santo Cristo por medio del Espíritu Santo Dios y Cristo por medio del Espíritu Santo es quien obra en nosotros el querer como el hacer y nos va transformando sembrando en nosotros valores como el suelo o el Espíritu pero recuerda que le dije que hay dos cosas que hace Dios por medio de su Santo Espíritu el querer es el deseo ¿verdad? es el deseo de servir lo otro es el hacer Dios no solamente nos pone el deseo de servirle sino que nos capacita para servirle y usted se va a preguntar ¿cómo es que Dios va a hacer eso? por algo que se llama los dones del Espíritu los dones del Espíritu y encontramos varias listas de dones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento la primera se encuentra en 1 Corintios 12 la más común la más conocida y dice la Biblia de la siguiente manera porque a esta está por el Espíritu palabra de sabiduría y a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otra fe por el mismo Espíritu a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu a otros la ser milagros a otros profecías por discernimiento de Espíritu y a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere vean esa lista de dones lo primero el dono es importante el primero que se menciona porque en la Biblia cuando hay una denumeración lo más importante se pone siempre primero es la sabiduría es tener sabiduría y sabiduría no es inteligencia no, no, no sabiduría es aprender a vivir con provecho sabiduría es saber vivir hay gente muy inteligente que a la hora de vivir son un tonto y hay personas que no tienen escuela que a la hora de vivir viven con sabiduría para entender lo que es la sabiduría y contratarla con la locura con la tontería con la necedad hay que leer el libro del Proverbio el libro del Proverbio nos dice que el temor de ese lugar el respeto a Dios es el principio de toda la sabiduría pero los necios todos los locos no respetan a Dios ese primer don es la sabiduría pero no nos quedamos ahí también encontramos la ciencia esto es una mala traducción la traducción correcta sería el conocimiento la palabra viene es gnosis de donde viene es cognoscitivo en español o sea el primer don es la sabiduría el otro es el conocimiento después tenemos algo en común con el fruto del Espíritu la fe el poder conocida en Dios el poder orar por las personas que crecieron en sanidad eso es el don del Espíritu el poder orar por personas que crecieron milagros en su vida eso es el don del Espíritu la capacidad de hablar en nombre de Dios y decir palabra de Dios es el don de la profecía el don de discernir cuando un Espíritu viene de Dios o no es también el don del Espíritu Santo el poder hablar en otros idiomas con diversos nombres de lenguas humanas en médicas es también un don del Espíritu Santo y la capacidad de interpretar esas lenguas también es el don del Espíritu pero le dije que hay otras listas más cuando vamos a Romano capítulo 12 encontramos a partir del versículo 6 otra lista de dones del Espíritu dice la Biblia de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos está si el de profecía úsese conforme la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace la serifordia con el Espíritu esos dones no son espectaculares no es como el don de ser real no es como el don de lenguas pero son dones del Espíritu Santo cuáles son los que encontramos aquí hablar el nombre de Dios profecía la palabra de Dios pero tenemos el don de servir ese no es un don espectacular pero usted ya conoce personas que tienen el don de servir que tienen esa gracia para servir a los demás el don de enseñar ser maestro el ser maestro el enseñar a otro el formar a otro es un don del Espíritu Santo exhortar como yo estoy haciendo hoy predicar es un don del Espíritu Santo repartir es un don del Espíritu Santo interesante yo llevo muchos años en la fe nunca he escuchado a nadie diciendo señor dale el don de repartir pero es importante tener ese don y es importante que en las iglesias haya personas que tengan esa unidad del Espíritu Santo para repartir a cada uno lo que necesita tenemos también el don de presidir el don de liderar el don de estar al frente es un don del Espíritu Santo y el último es otro que no se entiende bien en la traducción que tenemos el que hace misericordia hacer misericordia lo que quiere decir es dar ofrenda es lo que quiere decir dar ofrenda a los necesitados dar limón a los necesitados dar ayuda a los necesitados pues mire hay un don que es el don de dar y ayudar a la gente financiera y económica a vivir un tema este también es un don del Espíritu y que lindo verdad que Dios da todos esos dones pero que hermanos hermanos y hermanas que nosotros muchas veces en vez de pedir esos otros dones nada más pedimos los espectaculares pero hace falta a personas que sientan en su corazón el deseo de hacer un unicornio la tercera lista de dones que Dios da para hablar de nosotros no solamente el querer con el fruto del Espíritu sino también el poder hacer las cosas el poder vivir la vida cristiana ya le hablé de la lista de primera de Corintios 12 de Romanos 12 y encontramos una lista encontramos una lista en Efesios 4 a partir del versículo 11 y esta lista lo que recalca es que el ministerio los ministerios son dones del Espíritu Santo y que encontramos que dice y el mismo que está hablando del Cristo resucitado constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros factores y maestros con qué fin con qué propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo pero miren el ser misionero que es lo que quiere decir Apóstol Apóstol lo que quiere decir es misionero una persona enviada es un nombre del Espíritu Santo el ser pastor es un nombre del Espíritu Santo el ser maestro es un don del Espíritu Santo el profetizar aparece en las tres listas es un don del Espíritu Santo el evangelizar es un don del Espíritu Santo habiendo aclarado lo que quiere decir querer y hacer vamos a volver a leer el texto bíblico y vamos a preguntar el mensaje que tiene para nosotros hoy se lo voy a leer ahora Filipenses 2 del 12 al 17 por tanto madres míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena mano y le dice a su iglesia recuerde que está escribiendo una persona que piensa que lo van a ejecutar como hacer todos sin concurraciones y contiendas para que seáis irrepreensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una ejecutación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares y que bello cuando usted y yo perseveramos en la fe cuando usted y yo cultivamos el fruto del Espíritu cuando usted y yo recibimos y ejercemos los dones del Espíritu aunque vivamos en medio de una ejecutación maligna somos luces fin que bello es así donde la palabra venida para que en el día de Cristo el día del Espíritu final yo pueda gloriar de que no he dormido en vano ni en vano el trabajado y aunque sea derramado la divasión sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe o sea que no se muera el examen que sea derramado me gozo y me regocijo con todos vosotros y asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo y usted me va a decir pero como un hombre que está preso y que sabe que lo va a ejecutar puede decir que tiene gozo y decirle a la gente que se regocije con él porque el gozo del apóstol no venía de su propio provecho o de su propio bienestar él no estaba buscando fama ni fortuna no estaba buscando dinero ni reconocimiento lo que estaba buscando es que esas personas que él había garantizado crecieran se acercaban a Dios y fueran luces en medio de la vida y como él sabía que los filipenses estaban alumbrando en medio del mundo él decía mi gozo y en el día del juicio final cuando venga toda esa cepa de gente que yo evangelicé y que llegaron a la fe yo voy a estar gozoso yo voy a estar gloriándome al decir eso que transaron salvación yo puse un granito de la verdad y los traje a Cristo en estos días donde el ministerio de nuestra iglesia está transformado y donde ustedes están viendo este culto por medio de las redes sociales porque no podemos llegar al templo el mensaje bíblico sigue siendo el mismo tanto como cuando estamos en la presencia de nuestro pastor como ahora que estamos a la distancia en la ausencia vamos a ocuparnos de nuestra salvación por temor y temor vamos a esforzarnos en la gracia como Pablo le escribió aquí a ustedes vamos a perseverar en la fe como dice la epístola de Santiago y la epístola de los embeos vamos a ser fieles hasta la muerte como dice Apocalipsis y como lo vamos a poder hacer en medio de la crisis porque Dios es el que obra a nosotros tanto el que ve como el que él pone en nosotros el deseo las virtudes y pone en nosotros las capacidades y los dones por lo tanto estos días son días de adjudicar de Dios son días de acercarnos a Dios el que la iglesia no tenga un horario regular no nos da permiso para tomar vacaciones de la fe al contrario es tiempo de buscar de Dios es tiempo de tener intimidad con Dios es tiempo de ocuparnos de nuestra salvación en temor y temblor sabiendo que Dios es que opera en nosotros tanto el querer como el hacer les habla una vez más Pablo Jiménez deseo darle las gracias por escuchar este podcast si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales estas son las opciones suscríbase a prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet si ha disfrutado de este programa les ruego que deje una valorización positiva del mismo ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com allí encontrarás centenares de documentos en texto audio y video relacionados a la predicación la teología pastoral y el liderazgo cristiano el acceso a todos estos documentos es completamente gratuito en YouTube acceda a mi canal que también se llama Dr. Pablo Jiménez allí hay más de 800 vídeos de sermones conferencias y además algo de música cristiana en las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre Dr. Pablo Jiménez en particular puede encontrarme en Twitter Facebook LinkedIn Tumblr y también en Instagram entre otras redes y si desea comprar algunos de mis libros tales como Principios de Predicación o Predicación en el Siglo XXI tiene dos opciones la primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com la otra es ir directamente a Amazon.com y colocar mi nombre Pablo Jiménez en el buscador ha sido mi placer tenerle en este podcast que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre ¡Gracias!